Con el ingreso de la temporada seca, cualquier descuido puede provocar un incendio forestal. Es por eso que en el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón pide a los ciudadanos tener mucho cuidado con ciertos comportamientos que pueden propiciar una emergencia. Las colillas de cigarro es uno de esos comportamientos. De hecho, eso es una de las mayores afectaciones que hay en quemas de charles a la orilla de las vías. Las personas que fuman simplemente botan. O incluso también las que botan basura y botan un vidrio y el vidrio que usted no crea refracta la luz del sol a altas temperaturas e inicia un fuego. Y no qué decir también de la mano criminal. Simplemente ven un charral y qué feo verlo y le prenden el jueguito y se fueron y ya después se jalan la torta y nosotros tenemos que ir a solucionar el problema. Entonces, como le dije, es ese llamado a la gente, a hacer ese llamado a la comunidad de que tenemos un canto muy lindo. Entonces, tratar de protegerlo lo mayor que podamos. Y también hacer ese aporte importante al ambiente. Para nada es un secreto que al momento de que usted realice una quema, la contaminación hacia la atmósfera, los gases y demás, pues afectan tanto al efecto invernadero que ya tenemos tanta afectación por el cambio climático. Entonces, aportar ese granito de arena. Los incendios forestales dejan secuelas muy importantes en la flora y en la fauna.